¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué atentos vemos! ¡Eh, Mary! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué? 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 ¿Qué son los bebos de mamá tan bellos? ¡Oh, viejo! ¡Ah! ¡Yes! ¡Ajá! ¿Qué fue? Dime, cuéntame. ¿Ah? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cuándo fue eso? ¡Sí! ¿Cuándo fue? ¿Eh? Dime, ¿qué fue? ¡Ja, ja, ja! El bebo desinquieto. ¿Sí? ¡Ajá! ¿Qué? Mira. ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede! ¡Sí, exactamente! ¡Ajá! ¿Qué vas a hacer, ah, hoy? ¿Ah? ¿Cuántos son tus planes, ah? ¡Emery! ¿Eh? Dime, ¿qué tú quieres? ¿Ah? ¿Sí? ¡Ah! ¡Oh, peace and love, ah! ¡Ah! ¡Sí! Dime, hi! Dime, hi! Dime, hi! Dime, hola, people. Eh... ¿Eh? Si, ya, Emory. Gracias por ver el video.